Hola a todos y bienvenidos otra vez a más Breath of the Wild, el Randomizer. Y hoy vamos a continuar con los objetivos que nos ha dado el Randomizer. En el video anterior logramos dos, uno randomly y uno sí bien hecho. Así que hoy tenemos que continuar con eso y mi objetivo es llegar a Hateno para poder empezar la misión de la cámara y poder lograr las misiones que son de tomar fotos. Así que... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ancien Spear! ¡No, no! ¿Así comenzamos? ¡Lin, el Moonliner! ¡Uy, allá hay un Moblin por allá! Y a tú, tranquilo, Link. Otro Moblin blanco. Otro Moblin. ¿Cómo rayos voy a llegar a las montañas estas si es que por todo lado hay... ¡Uf! Los guardianes ya no pueden salir en todos lados, lo cual es bueno. ¡Ay, Dios mío! Ya, ya, ya. Concentración nada más. ¡Oh, no me tra... no me... ¡Me teletransportó! ¿Por qué? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué estás hablando? ¡De nuevo! Solamente son estos... estos bocos de un... No, no, me escondo, me escondo, me escondo. Pero son bocos rojos, así que no... Debería poder ganarles normal. ¡Sí, je, 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 je! ¡Muy bien, perfecto! ¡Mucho, mucho más tarde! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Qué? ¿Acá ni siquiera hay un shrine? ¿Cómo es posible que esté aquí? Y tengo mucho frío. Ok. O sea, sí sé dónde estamos. Solamente que... No quiero estar aquí. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Hay muchas... ¡Ay, blá! ¡Bah! ¡Bah! Mucha gente. No, 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 amigos. No, no, no. Mi intención no era irme allá. Mi intención era irme aquí. ¿Y ahora dónde...? Ah, ya. Sí estoy. Ya me iba a quejar de que dónde estoy, pero sí estoy en el lugar correcto. ¡Ay! Dime que es un... ¡Oh, no, no! Por favor, deja de teletransportarme. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy en el camello! ¿Por qué estoy en ese lugar tan random? ¡Ay, ay, ay! Ok, me fui. ¿A dónde voy? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ok, estoy aquí. Estoy aquí. ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡No, no, 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 no. Ah, sí, ya no tengo nada de metal, ¿no? Porque mi cuerpo no está hecho de metal. Mi cuerpo no está hecho de madera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, el shrine! El shrine de... 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 Si es que logro pasar, por amor a Cristo. ¡Mira esto! Ay, no, 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 pero yo pensé que... ¡No, Dios mío! No, 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 teletransportate, ya, ok, bye. Ahora sí, ahora sí, y ahora hace calor. La plata, no, la plata no... Paso uno, llegamos a Cacarico. Prendemos el shrine para poder tener un punto al cual regresar. ¡Ay! ¡Dejen de quitarme cosas! Y de ahí vamos a ir directo y sin escalas a Jaten. Ese es el plan y se va a lograr. Estoy manifestando. ¡Uy! ¡Muere! ¡Espera, espera, espera, no! ¡Jejejeje! ¡Muere! ¿Qué es esa música? ¡Ay, es un talus! No, 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 no. No, no, o sea... Interesante propuesta, pero no ahorita. Sigue, sigue, sigue. ¡A otro! ¡Ya pues! Todas las piedras son talus. ¡Maldita sea! ¡Uy, ya, ya! ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Guardian! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron acechándolo? O sea, podría... ¡Ay, shit! ¡Ay, no! ¡Uy, puta madre! No, no, no. Si bajo no me va a ver. ¡Yeah! Nada pasa, nada pasa. Estoy súper cerca. ¡Estoy súper cerca! ¡Por favor! Llega y no me... ¿Qué? Toca madera, toca madera. No me van a teletransportar. No me van a teletransportar. Tú tranquilo, Link. Tú sigue nomás. Tranquilo. Aquí no está pasando nada. Estamos muy cerca. De hecho, estamos muy cerca del shrine. ¡Ahí está! ¡Ay, por fin! Por favor, solamente lo quiero prender. Ni siquiera quiero entrar, pero voy a entrar si es que me dejan. ¡Ay! No lo puedo creer. ¡Por fin! Vamos. ¿Qué es esto? 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 Ah, eso es... Ya, eso es el de práctica. Ok, no me acordaba. ¡Oye! Yo quería llegar aquí. Y llegué aquí de casualidad. ¡Oh! ¡Sí! Ya, no voy a entrar porque de repente la cago. Oye, wait. ¿Qué es? Sonó a enemigo. Ah, mira. Ahí hay un lizardo desgraciado. Estoy en mi casa. Estoy en mi pueblo. Maldita sea, los odio tanto. Ok, ya tengo una forma de llegar a Kakariko Village y a Jateno. ¡Sí! Ya, perfecto. Entonces vamos a regresar a Jateno. Perdón, a Kakariko. Hablar con Impa, que nos dé la misión de las memorias. Y con esto vamos a poder venir a hablar con Robby y tener la cámara. Ya, excelente. Y por primera vez me trajo al lugar correcto. Eh, jeje, yay. Save me. ¿Qué pasa? ¿Quién te per... Ah, ay, no, mamá. ¿Es en serio que hay un garden aquí? No, 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 no. ¡Ah, shu! ¿Dónde está el garden desgraciado? ¡Hola! Katatrofes. ¿Cómo es? Gracias, Impa. Estoy cagada ahora porque... ¡Hola, Paya! Paya, siempre es un placer conversar contigo. Voy a hacer algo que no debería hacer enfrente de tu abuela ya, pero... Pero yo sé que lo vas a disfrutar. ¡Ay, papi! Ya. ¿Estará ahí todavía ese garden que me quería matar? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ah! Me voy a ir nomás. ¡Adiós! ¡Sí! Estoy... Estoy donde quiero estar. ¡Yay! ¡Ay, Dios! ¿Por qué están en los lugares más horribles estos, ah? ¡Panches humales! Lo siento. ¿Quién está llamando por ayuda? ¡Oh! Ahí hay un horrible garden en la puerta. ¡Qué feo vivir así! ¿Cómo vive así la gente aquí? En Jatenovillage. Mi pueblito. Mi amado pueblo. ¿Cómo es posible que estén haciendo estas cosas tan terribles? Ay, ya me acordé que tengo que prender esta vaina, ¿verdad? Ya. Tengo que prender esta cosa que no sé cómo voy a hacer si es que está todo absolutamente empapado. O sea, en verdad no tengo que prender la cosa. Tengo que... Tengo que llevar el fueguito hasta... ¡Ay, mamá! ¿Hasta dónde está Robby? Sigue lloviendo. Debemos esperar. Sigue lloviendo, por amor a Jesus. Link. Ay, y me teletransporta. ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, va! Va... ¿Cómo te llamas tú? Ah, va Medo. Ya que estamos aquí, pues prendemos el Shrine y hablamos con el Señor. Con el Jefe Supremo. ¡Olé! No quiero, no quiero, no quiero. Ya, listo. Tenemos la misión. Ya tenemos el Shrine aquí. Podemos regresar. Vamos a hacer esta vaina. ¡Por favor! Necesito la cámara. Solo necesito la cámara. Con la cámara hacemos como dos misiones. ¡No está lloviendo! ¡No está lloviendo! ¡No está lloviendo! ¡Corre, corre, corre, Link! ¡Ay, me quitaron mi Mighty Lionel Bowl! Yo solamente estoy tratando de irme y llegar a donde tengo que llegar. ¡Corre! Antes de que comience a llover de nuevo. ¡Ay, no tengo nada que se queme! Esto, nada más. ¡Shit! Ya. Prende, prende, prende de una vez. Prende para dejarlo... Para comenzar el camino. ¿Dónde está? ¡Saving! ¡Es disabled! ¡Ay, gracias! Para prender este, entonces necesito esto de acá. Ya, perfecto. Ya, ya, vamos. ¡Ay, hay uno! ¡Ay, hay uno! ¡Ya, hay uno! Camina con paciencia, Link. Sin cagarla, sin caerte, sin tropezarte. Y lo vamos a lograr. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. ¡Ay, no, no, no! ¿Es en serio esto? ¡No! ¿Qué hablas? ¡Ay, Dios mío, santísimo! ¡No, me hice mierda! ¡Corre, no! ¡Linck! ¡Corre, no tienes ca... ¡No, todo estaba bien! ¡Todo estaba bien! ¡No! Ya. Me sorprendieron esos ginoxes que aparecieron de la nada. Los odié con todo mi ser. ¡La, la, la! ¡Ay, huevita! Sí, perdón. ¡Ay, fuck! ¡No, no, no! ¡Prende esto, Link! ¡Prende esto! ¡Prende esto! ¡Ya, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! No puede ser, no. Tiene que haber un glitch para hacer esta huevada. No digas mamadas, Mary Jane. Esta parte es la parte posiblemente más tediosa de hoy. ¡No, no me lleves! ¡Por favor! ¡Sálvame! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo progresar! ¿Por qué este juego insiste en mandarme a esta Divine Beast? No entiendo. Literal, no estoy ni cerca de poder ganarle a Thunderblight. Necesito mejores armas. Eso es lo único que necesito. ¡No! Ok, otra vez. Ahora sí. Ahora sí. No, pues. No, por favor. Se puso tenebroso. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Tengo... Sigo... Oye, no. No, no. Está persiguiendo a alguien. Qué malo ese Moblin. ¿Lo mató? ¡Ay, Moblin del mal! Oye, son unos desgraciados. Los odio tanto. Todos son malos. Todos son malos. Malos. Yo sé. Yo sé que esta parte aburre. Yo sé que esta parte es como, ah, por favor, que se acabe. Yo sé, pero es parte de... Y no puedo progresar sin la cámara. Y tengo que hacer esto. No me queda otra. Y si tengo suerte, si tengo suerte, esta vez sea poder. ¿Ves? Ahí hay otro. ¡Ay! ¡Me quitó el pantalón! ¿Por qué? Si voy así despacito, despacito, se dará cuenta que estoy acá. Estamos tan cerca. Estamos tan, 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 tan cerca. No me voy a rendir. Solo voy a esperar un ratito más. Y saving is now disabled. Yay. Yay. Corre, 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 corre. Cambia de arma. Uy, tiene mil no sé cuántos. Corre, 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 corre. Helicóptero, helicóptero. ¡Muere! ¡No! Bótalo, 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 bótalo. Nunca le voy a ganar. ¡No! Escúchame. No, tengo que hacer algo que no quería hacer, pero... ¿Dónde está tu honor, basura? Tengo que tener un poco más de fe en mí, creo, ¿ah? ¡No, no, 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 no! Por favor, falta muy poco. Falta muy poco. Prendelo, préndelo, 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 préndelo. Estamos a punto de llegar. De verdad, nunca pensé que eso iba a pasar. ¡Vamos, Linc! ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Sí! Un poco de minutos después. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Uy, ay, ay! Todo está oscuro. Pero estamos bien. Estamos muy bien. Hemos logrado conseguir la cámara. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es llamar al randomizer para ver cuáles son las metas que tenemos que hacer con fotos. Ahora, lo importante es tomar la foto del pajarito rosado y de el chuchu. Pero antes que nada, voy a salvar. ¡Ay, no puedo! ¡Qué lindo! Hoy está tranquilo, ¿ah? O sea, hemos tenido algunos encuentros interesantes. Pero creo que hoy está más tranquilo que la vez pasada. Que no me dejaban de atacar todos. No voy a cantar victoria porque después la cago y más bien pasa todo lo contrario. ¡Ah! ¡No! ¡Linels can spawn everywhere! ¡No, por favor! ¡No, muerdudas! ¡Ay, Dios! ¡Linels ahí! Otra vez paradito. Como caballo homosexual de las montañas. ¡Ay, ahí hay otro caballo homosexual! ¡Dos! Es una conferencia de caballos. Y están gritando todos. ¡Ah! Es un seminario de gritos. ¡Ahí está el mojadito rosado! ¡Wei, wei, 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 wei! Ante todo, ante todo, primero lo primero, amigos. ¡No, no, no! ¡Dime qué! ¿Le tomé la foto? ¡Pingieron! Se ve su ala nada más, pero no importa. Aprobado con Chaya. ¡Yay, me lo consideró! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque la foto, le tomé la foto del ala nomás. Entonces, el Yihara Shrine está, ajá, en la región de Gebra. O sea, en la nieve. Ya, sí. Creo que lo que tiene más sentido para poder cumplir esa misión es ir a Rito Village. Pero ya que vamos a estar en Rito Village y vamos a estar en esta zona, yo creo que podemos hacer la misión de la Divine Beast. Porque la verdad es que Rival y Gale es demasiado útil y hasta ahora no me la dan. Me han regalado Mifas Grace, me han regalado Daruk's Protection, pero no me... ¿Dónde estoy? ¿Por qué me mandan a Gerudo? Ya, bueno, al menos puedo agarrar el Shine quizás. ¡Ay, Dios mío! Muere, 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 muere. Tu cabeza. ¿Dónde está el cerebro del otro? El cerebro. ¡Es un Lionel! ¡Es un Lionel! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. ¿Yo? ¿Qué? Mifas. No, no, no. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! Ah, estoy en el lugar correcto. Ya me iba a quejar. ¡Ay, no, no, no! ¡Wait! Que si es que no me compro algo para el frío, no voy a sobrevivir esto. ¿Qué hago si no puedo comprar esta huevada porque es carísima y porque igual me la van a quitar? ¡Ay, por favor, no me lo quiten! Nada más pido. ¡550! ¡Mil! ¡Ay, no! Es muy caro, señor. Pues sí, güey. No mames. Bueno, entonces... ¡Ay, no, un Lionel! ¡Vete por su espalda! ¡Ay, otro Lionel! ¡Ah! ¡No! ¿Una mold... ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está la molduga? No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! La molduga está ahí. Todos huyen. Todos huyen. No, no, no. ¡Ah! No estás viniendo hacia mí, ¿no? ¡Ay, no! ¡Sí está viniendo hacia mí! ¡Sí está viniendo hacia mí! ¡Corre, corre! ¡Corre! La molduga no se va a dar cuenta. Vamos a ir por acá. Vamos a tomar el camino largo. Nadie se va a dar cuenta, ¿ok, Link? Link, por favor, esquívala nomás. Esquívala. ¡Ay, no! Aquí está el flight ring. ¡Hola! ¡Ay, Teba! ¡Qué sexy eres! Eres uno de mis... De mis ritos favoritos. ¡Ay, mira cuántas cositas! Mira cuántas cositas. Me robo todo porque realmente no tengo ni un bow porque me los han quitado todos porque fucking randomizer me odia. ¿Cómo que me diste aretes en vez de un bow? ¡Me quiero matar! Ok, vamos, Teba. ¡Ay, qué lindo! Me encanta cuando me llevan en su espalda. ¡Let's go! ¡Vamos, Link! ¡Cuidado! Cae, sube. ¡Ay, no! ¡Así me dio! ¡Así me dio esta vez! ¡Oye, cállate! ¿Ya está? Perfecto. ¡Perfecto! Vamos por el último. Ya, ahí. Uno y dos. ¡Perfecto! Ya no hay barrera. ¡Vamos, Link! ¡No, Teba! ¡Oh, tu patita! ¡No, se te caen las plumitas! ¡No, pobrecito! ¡Ay, me dice like! ¡Well done! ¡Tú puedes, Link! ¡Vamos! ¡Ay, Teba! ¡Ah, Teba es uno de mis favoritos, en verdad! ¡Ah! ¡Conozco esa cara! ¡Ah! ¡Ravioli! ¡No temprano vendrías por aquí! Bueno, estaba en coma. ¡Ok! Entonces, ya entramos a la Divine Beast. Llamada Va Me Doy. ¡Woohoo! Dentro de poco tiempo ya podremos avanzar un poco más con este... ¡No, no, 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 no! ¡Todo eso oscuro! ¿Por qué? ¡Eso es lo peor que me puede pasar! Bueno, y así en la oscuridad, así en la oscuridad máxima, donde no se ve literal nada, nos despedimos por hoy. Porque en el siguiente video vamos a continuar con la Divine Beast y con las siguientes metas del Randomizer. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!